Pasa gente, sabe pasar, muchas personas se quedan sin trabajo constantemente, es cosa de la vida, pero una cosa que era difícil de entender es porque seguían teniendo trabajo aquellas personas que trabajan en medios como Kotaku, que básicamente se dedican pura y exclusivamente a atacar a los jugadores, quienes son en realidad su público objetivo, son justamente los jugadores quienes mantienen a medios como estos, con visitas y más visitas, sin esos jugadores estos medios no tienen razón de ser y caen en el olvido, lo normal digamos. El tema es que ahora por fin Geomedia, quienes son dueños de Kotaku, han tomado la decisión de despedir a Levi Wilsloan y a tres miembros más de la plantilla, justo después de toda la polémica de Stellar Blade. Me llama la atención que todavía no cerraran el medio en cuestión, tiempo al tiempo, ya veníamos hablando desde hace tiempo que esto es algo que iba a terminar pasando, estos medios que intentan impulsar esta narrativa tóxica progre, pierden cada día que pasa más y más visitas, no se pueden mantener, así que dudo que incluso Kotaku dure mucho más tiempo en línea. Vamos a ver qué está pasando con todo esto, pero antes de seguir, si querés apoyar al canal, dejame un me gusta y algún comentario salvaje por ahí abajo para llegar a más personas, muchísimas gracias. Bien, veamos, entonces dice... Ades 2, pero bueno, ¿qué se puede esperar? Especialmente cuando te encontrás con otro medio que hace lo mismo, mira. Ades 2 parece increíblemente grande y pulido para cualquier estándar, mucho menos para un juego de acceso anticipado. Mel es impresionante, los nuevos ajustes en el combate y la progresión son excelentes y está increíblemente repleto de funciones. Acá Grunz, por ejemplo, lo retuitea y dice... IGN le ha dado un 7 a Stellar Blade, la parcialidad es real, porque evidentemente acá le dan un 9 a Ades 2. Ojo, que dejando de lado cualquier boludez progre y todo ese tipo de cosas, el primer Ades estaba muy bueno, la verdad, un juegazo tremendo. Pero bueno, volvamos a lo que sería el tema de Kotaku y recordemos que el director de Kotaku había renunciado hace un tiempo, en gran medida por el enorme escándalo que se desató con el tema de Sweet Baby, en ese momento la renuncia del director fue porque GeoMedia quería que se enfocaran más en hacer guías que seguir subiendo artículos politizados. Que la web no estaba en una buena situación, así que necesitaban cambiar el rumbo. Y recordemos lo que comentó brevemente, decía... Estoy firmemente convencida de que la elección de invertir el enfoque editorial de Kotaku, priorizando las guías sobre las noticias, es fundamentalmente errónea teniendo en cuenta el marco actual de la plataforma. Esta decisión contradice directamente meses de análisis de tráfico y demuestra un notable desprecio por el bienestar del resto de escritores y editores empleados aquí. Bueno, eso pasó, fue una de las últimas señales que tuvimos de que este medio estaba en las últimas, pero ahora nos encontramos con esto, que cuatro activistas han sido despedidos y escuchá. Bueno, GeoMedia me despidió, junto con otros tres compañeros, todos ellos buenos amigos míos. Fue un viaje turbulento con un final de mierda, pero a pesar de los altibajos, estoy orgulloso de lo que he hecho. Ahora me voy a llorar, dice. Bueno, anda a llorar, dale. Seguramente no te va a costar nada encontrar otro trabajo haciéndote la víctima y aprovechándote de todo este movimiento absurdo con el que algunos logran sacar bastante dinero sin esforzarse en lo más mínimo. ¿Qué le vamos a hacer? Resulta que la realidad mata el relato, chicos. ¿Quién lo hubiera imaginado? Además, activistas como Levi Whitslow en realidad ni siquiera son personas que juegan videojuegos, son eso, activistas, nada más que eso. Y de eso ya hay demasiados dando vuelta, no se necesitan más. Y vamos cerrando con esto. Kotaku ha despedido a cuatro empleos más, uno de los cuales escribió el artículo Evie de Stellar Blade está más buena cuando no está revelando todo. ¿Cuánto tiempo le queda a Kotaku? Esa es la gran pregunta. ¿Cuánto tiempo más le queda a Kotaku? En fin, gente, hasta acá el video. Si llegaste hasta el final, muchísimas gracias. Si te gustó, déjame un me gusta que me ayudó un montón y tu comentario que como siempre es muy bien recibido. Suscríbete, no seas rata. Y sin mucho más que decir, me despido. Chau, chau. Chau, chau. Chau.